Bueno, primero que todo, Andrea, recuérdenos ese pedacito de esa clase o ese taller que había, no sé, esa conferencia que se iba a dar en el marco del curso para aquellos que aspiran a ocupar nuestros cargos como juez y magistrado y se filtró una voz, una voz que dijo algo gravísimo. Sí, pues, habla de unos intereses, ¿no? De unos intereses de juego. Recordemos que el 26 de abril de 2024 se llevó a cabo un encuentro, una reunión, era para hacer un encuentro sincrónico de la subfase general habilidades humanas. Esto en el marco del concurso para elegir jueces y magistrados en Colombia. Recordemos que este es un concurso para elegir por mérito personas que muestran unas capacidades que los conviertan en jueces y magistrados del país para impartir justicia. Por esto, esto nos afecta a todos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, en esa reunión virtual de este concurso que organiza la Escuela de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, adscrita al Consejo Superior de la Judicatura, una persona reconoció que sí, que había intereses en juego, porque quienes están en provisionalidad seguramente no quieren soltar esos cargos. Recordemos este fragmento de video que recuperamos en Sigla W, porque es que además después lo eliminaron. Luego lo subieron, pero editado, eliminaron esa parte donde estaba. Sí, le quitaron el pedacito, que en realidad es que no se ve bien. Ayer, ya lo dijimos el viernes, ¿no? No se ve bien, no queda bien y además carente de transparencia, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pues, escuchemos y veamos, porque tienen la transcripción para quienes se quieran conectar en W Radio Colombia en YouTube. Oh, sí. O sea, es un proceso muy ágil, ¿no? Usted entenderá que aquí hay, bueno, muchos intereses en juego. Cuando digo muchos intereses en juego, quiero referirme a que hay muchas personas que han estado en provisionalidad por muchos años y que es tremendo, es que por un médico que hay personas, los pargos que están en el estado de placer, pues, es la institución de la República. Entonces, pues, eso, eso genera muchos intereses en juegos. Y, pues, bueno, pues, habrán enterado de... Es que como me lo prometo, todo lo que hay que mirar. Sí, sí. No, 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 no. Aquí, esta persona reconoció los intereses, ¿no? Y mire usted, hay abogados que nos escriben que están interesados en participar en ese concurso y dicen lo siguiente. Ha habido jueces que estando en provisionalidad presentan el primer examen, el de ingreso ya al curso concurso y no lo pasan. Pero no lo pasan y siguen siendo jueces en provisionalidad porque no importa, porque mientras tanto, mientras sea el curso concurso, pasan los años como está ocurriendo acá. Ah, imagínese, siete años. Ya casi ocho, como usted lo decía. Y sabe que, Juan Pablo, revisando esos listados de esos nombramientos el fin de semana de lo que hay, por lo menos de tribunales, hay magistrados que están nombrados por un tiempo, los trasladan a otro lugar y los van nombrando constantemente, pero son nombramientos que vienen desde años atrás y todavía siguen ahí como usted bien lo está diciendo. Claro. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, dice, frente a un desafortunado comentario que se presentó antes de iniciar el webinar, se informa que esta persona no es funcionaria de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla o del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que no representa una postura de la corporación al tiempo que la rechaza. Ahí dice, rechazamos esto que sucedió, no representa la postura de la corporación, no es funcionaria. Pero, pero venga, André. Pero sí quitaron la parte del video. Pero, no, primero quitaron, pero segundo, ¿es una de las personas que está dentro del concurso, no los aspirantes? Claro que sí, es que esa es la parte que omiten, porque aunque no tenga categoría o nombramiento como funcionaria pública ni de la Escuela General, o digo, Lara Bonilla de Justicia o de la Judicatura, pues ya le voy a contar qué papel tan importante tiene. Pero, pero un segundo, ¿pero es aspirante, o sea, es una de las personas que está concursando? No. No, no, ah, ah, o sea, ¿hace parte de la organización del curso-concurso? Claro que sí, no fue un estudiante, un dicente que estaba charlando ahí con alguien más. Es que es el dicente, es que se me olvidó la palabra. Dicente, sí. Dicente. No, no, no es uno de los concursantes que está ahí hablando de la vida, no. O sea, es alguien que hace parte del proceso del curso-concurso. Claro que sí, claro que sí, aquí se lo vamos a mostrar. Entonces, ahí, póngame otra vez el trino, porque es que fíjense que uno entiende que en los detalles puede estar el secreto, pero dicen, esta persona no es funcionaria de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla o del Consejo Superior de la Judicatura. Eso es cierto, pero les faltó decir, y ya creo que Andrea nos va a complementar esto, que esa mujer que habla ahí sí tiene que ver con el proceso del concurso que se viene adelantando, sí tiene que ver con todo este proceso que se ha prolongado por siete años, sí tiene que ver con algo que fue contratado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Así que no pueden lavarse las manos olímpicamente, diciendo, ah, no, es que ya no tiene nada que ver con nosotros, porque sí tiene que ver con el proceso. Claro que sí, aquí se los vamos a comprobar, pues justamente en sus redes sociales también la persona en cuestión a quien ya hemos identificado y que de hecho desde la Judicatura nos confirmaron cuál era el nombre, se trata de Adriana Carolina Castro Bermúdez. Y mire Paula lo que dice en sus redes sociales, vamos a mostrar este cargo que ella incluso pone allí. A ver ahí, ese es Lincoln y dice, Coordinadora Tecnológica y Jurídica en Unión Temporal, Formación Judicial 2019, el noveno curso de formación inicial en el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, Juan Pablo, ella hace parte de la Unión Temporal que se gana este concurso para ejecutarlo y también en dupla con la UPTC, la Universidad de Tunja, Universidad Pública, y ella aparece ahí como Coordinadora Tecnológica y Jurídica. Es una persona fundamental y principal para este concurso. Claro, y claramente, así sea como coordinadora o como contratista, trabaja para, es que mire ahí dice, CSJ que significa Consejo Superior de la Judicatura, y dice EJRLB que es Escuela Judicial Rodrigo Larra Bonilla. Entonces, el trino de lavada de manos, le faltó reconocer que la señora de todas formas trabaja y está vinculada con el proceso. Y por si fuera poco, desde la misma Escuela Judicial Rodrigo Larra Bonilla, encontramos esta publicación invitando a un seminario, y aquí dice en los créditos, cuando estaba directora María Lucero Nova, que pasó a ser magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué dice ahí, Paula, por favor? Sí, dice, a ver, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Larra Bonilla, Mari Lucero Novoa Moreno, representante de la Unión Temporal, Luis Fernando Useche Jiménez, directora de la consultoría Liliana Estupiñán Achuri, y estructuradores académicos y jurídicos. Aparecen Jaime Gutiérrez Grisales, Adriana Carolina Castro Bermúdez, que es la señora, y aparece Gloria Andrea Maecha Sánchez y Leonardo Acevedo Valencia. Pero ahí aparece como fundamental estructuradora. Claro, estructuradora académica y jurídica del concurso, pero mostremos esta otra imagen, que es también oficial, donde tiene los logos de la rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, el curso del que estamos hablando de magistrados y jueces, rama judicial del poder público, y en la parte de abajo, ¿qué dice Juan Pablo? Pues dice, revisores académicos y metodológicos, Escuela Judicial Rodrigo Larra Bonilla, Adriana Castro B., Claudia Puentes, Miguel Prieto, Francisco Boada, Álvaro José Mosquera Suárez, Felipe Wilson Martínez. Pero ahí está, Adriana Castro B. Pero tienen todavía unas dudas, pues bueno, les voy a presentar entonces una imagen, un fragmento de video oficial del concurso que organiza esta escuela judicial, Rodrigo Larra Bonilla, donde Claudia Puentes, quien estaba como coordinadora de formación del noveno curso de formación y judicial, pues le da paso y le da bienvenida a la señora Adriana, abogada, que sí tiene parte fundamental en este concurso y que reconoce en ese video que mostramos que había intereses en juego en este concurso. Y ahora, doy paso a la doctora Adriana Carolina Castro Bermúdez, que socializará con ustedes aspectos fundamentales de la metodología y la evaluación. La estructura metodológica del noveno curso de formación judicial inicial se fundamenta en el modelo pedagógico de la escuela judicial Rodrigo Larra Bonilla. Ahí está, ahí está. ¿Cómo dicen desde el Consejo Superior, perdón, no fue el Consejo Superior de Judicatura, fue como dicen desde la escuela judicial Rodrigo Larra Bonilla que entonces no hay vínculo alguno o que ellos no tienen nada que ver? Claro, insisto, ellos son unos contratistas, sí, pero la señora está involucrada como coordinadora dentro del proceso, dentro de un proceso de la escuela judicial. Entonces, yo vuelvo y repito, la lavada de manos, pues, les quedó mal, o sea, no se enjabonaron lo suficiente, o no se hincharon, ¿se acuerda? El gel antibacterial. Sí. En tiempos de COVID, porque es que... Falta transparencia en ese trino. Más aún cuando estamos hablando de jueces, es que volvemos al punto del viernes. Entonces, aquí no estamos hablando de una convocatoria para profesores en el Instituto Pajarito. Estamos hablando de que se van a proveer unos cargos para la rama judicial. Y si hay alguien que debe dar muestras de transparencia, de transparencia y, por supuesto, de justicia, son los mismos integrantes de la rama judicial. El papelón que está haciendo el Consejo Superior de la Judicatura y su escuela Rodrigo Larra Bonilla, Andrea, no tiene nombre. Sí, claro. Es que este punto es muy, muy importante, porque si bien ella no está diciendo... Es decir, aquí no se está comprobando que ella estaba cometiendo algún ilícito. No, pero sí está reconociendo ella como coordinadora y estructuradora académica y jurídica del concurso. Ella lo dice claramente. Aquí hay unos intereses en juego de quienes están en provisionalidad que tienen mucho resquemor porque les puedan quitar estos cargos. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Para finalizar, y por si nos quedaba alguna duda, pues tomé un pantallazo de este video institucional oficial con el pantallazo. Usted recuerda lo que se alcanza a ver de la persona que estaba interviniendo en el video y ustedes me dicen si sí corresponde la misma persona o no, por si las dudas. Veamos. Ahí vamos a mostrar, pero de acuerdo a la identidad que nos dan desde el Consejo Superior de la Judicatura, sí se trata de la misma persona. El arco de las cejas. Yo les dije, el arco de las cejas. Que ustedes se rieron, que yo era muy cruel, que yo porque he razonado el arco de las cejas, el arco de las cejas. Sí, es ella misma. Y la nariz. Es ella misma. No, para mí el arco de las cejas lo es tú. Y los aretes, parece. No, tampoco. Sí, sí, sí. Usted está yendo más allá de lo evidente. El detalle, Juan Pablo. Lo único es que no tiene las gafas puestas. Sí. Pero... Pero entonces sí, no queda duda que es ella y que no es una persona aislada, que no tiene nada que ver con la escuela, por Dios. Es la estructuradora jurídica, académica del concurso, aunque pertenezca a la Unión Temporal, y que ella misma sea la que está reconociendo que hay intereses en juego, pues nos deben una explicación. No, no, no. No, venga, ¿y usted intentó contactar a esta contratista y coordinadora? Sí, le tengo información de que vamos a tener ya mucha más comunicación directa con esta Unión Temporal, porque ellos también quieren dar su versión respecto a todo este concurso, las presuntas irregularidades. Es lo que corresponde. Vamos a hacerle seguimiento y seguramente ellos nos van a atender muy amablemente. Claro, porque también hay otras versiones, Andrea, que nos indican que esta Unión Temporal se ha encontrado cualquier cantidad de palos en la rueda a la hora de ejecutar el proyecto, ¿no? Sí, claro, de bocots. Entonces, eso también abre otra puerta, ¿no? Y es que ya no es un problema en la Unión Temporal, sino que incluso serían algunos mismos de los abogados interesados en quedar como clasificados o aquellos que no quieren salir del cargo, el ejemplo que le di al comienzo, que se han encontrado con todos los argumentos, historias, recursos, bueno, no sé qué estrategias jurídicas para paralizar, ralentizar y hacer que este proceso no avance. Exactamente. Entonces, por supuesto, aquí no queremos decir que la responsabilidad no recaiga sobre esta Unión Temporal, pero hay fuentes que nos dicen que si la Unión Temporal ha tenido fallas, también ha sido porque ha habido terceros que no quieren que esto avance y entonces se encargan de poner palos en la rueda. En todo caso, sí hay unos intereses en juego. ¿De parte de quiénes, a quiénes señalan, quiénes son los responsables? Queremos saber. Ya para finalizar, Juan Pablo, quiero mostrarle este documento porque recordemos que incluso Jenny Angarita, nuestra periodista judicial, nos había contado que el juez tercero administrativo de Arauca había admitido una tutela y había decretado la medida cautelar solicitada por los accionantes a quienes entrevistamos, a quien sigue la W, por estas presuntas irregularidades. Pues, lo último que se conoció es que estaban diciendo que el juez tendría un conflicto de intereses. Pues, hoy le acaba de contestar el juez a todos los ciudadanos en esta decisión que les estamos mostrando en pantalla, donde dice, Primero, declarar que no me encuentro en curso en la causal de impedimento del numeral 1 del artículo 56 de la ley 904-2004. Dos, mantener la competencia para continuar con el proceso constitucional de la referencia. Tres, abstenerse de aperturar incidente de desacato respecto a la medida provisional de acuerdo con los argumentos expuestos. Y mire, cuarto, lo que dice Juan Pablo, ayúdeme a leer esta decisión. Es decir, aquí también están vinculando esa unión temporal de la que hace parte esta abogada que mencionamos reconoce intereses en juego en este concurso para elegir jueces y magistrados de El País, que se encargarán de administrar justicia para todos, para todos los colombianos. Andrea, ¿ya sabe quién es Aurora? No, tengo mucha expectativa porque si usted me dice que es una mujer que llega a un alto cargo diplomático en una embajada en el continente europeo... Yo dije Allende, el Atlántico. No sé, puede ser en África, puede ser en Asia... Yo me la juego por Europa. Bueno, perfecto. Entonces usted dice en Europa. Sí. Listo, ya va a acierto usted en un punto. Aurora es una nueva integrante de una delegación diplomática en Europa. Bueno. Le dejo ahí. Importante. ¿Tiene alguna idea, Paula, de quién es Aurora? No sé, me imagino como algo de inteligencia artificial. Ah, hola, soy Aurora. Exacto. Bienvenida al consulado de Colombia en Bruselas. Sí, algún software así espectacular. Por favor, ingrese su número de cédula. Sí, algo así me estoy imaginando. Me gusta su concepto, pero no, Aurora... O el reemplazo de alguna... Aurora respira, Aurora tiene corazón, le palpita el corazón, Aurora... Aurora ha llegado, además, a tomar el control, prácticamente, de una sede diplomática. ¡Uy! Tomar el control. O sea, es un alto cargo. Mauricio... Y tiene capacidades superiores. La hoja de vida todavía no está publicada en presidencia. Pero cuando usted dice tomar el control, ¿es de la Procuraduría o hace parte del cuerpo diplomático, el gobierno colombiano? Antes de la una le voy a presentar a Aurora. Al regresar, después de esta pausa, esto es, digamos, el postre de la historia que nos ha desarrollado Andrea sobre lo que está pasando con el concurso para suplir estas vacantes en la rama judicial. Bueno, vacantes que no son vacantes, porque mientras esos cargos no sean suplidos a través de este concurso, pues, ¿qué es lo que hacen los magistrados? Magistrados de las altas cortes, de la Corte Suprema, ¿no, Mauricio? Sí, señor. Entonces, a dedo, escogen a los magistrados de los tribunales. Tribunales del distrito, ¿no? Del distrito, señor. Superiores del distrito. Listo. Porque esto puede ser para departamentos o ciudades. Departamentos... O sea, los de tribunales superiores son de ciudades. De ciudades, listo. Entonces, ahí, de ciudades. Sí, de ciudades. Listo, ahí, quietos. Y esos mismos magistrados tienen la potestad de nombrar a dedo a los jueces, ¿correcto? Exactamente.